Desde 1980, cuando se decidió en el marco de la OMT festejar, celebrar el Día Mundial del Turismo, haciendo honor a la aprobación de los estatutos de la Organización Mundial del Turismo, que se dio el 27 de septiembre de 1970, a partir de 1980 el mundo celebra esta actividad, siempre con lemas distintos. Este año es la aplicación de tecnologías y la innovación tecnológica a la actividad, así que siempre es un día para celebrar. Hemos notado en este principio de temporada alta una afluencia de turistas chilenos bastante importante, que hemos estado recibiendo en nuestro centro de informes en el centro, y de hecho estamos participando con Entretour en una actividad en Puerto Amón en unos días más, y creemos que lo que tenemos que tener es esta flexibilidad, que de acuerdo a cómo se va andando la cuestión económica, puede ser una oportunidad volver a retomar el trabajo de promoción y difusión con el país vecino, donde para ellos hoy es una oportunidad volver a nuestra zona, así que vamos a estar reforzando la actividad, y esto tiene la actividad turística, por un lado la preocupación, porque el 80% en realidad de nuestro turismo en la comarca es turismo nacional, pero por el otro apostando a la oportunidad que genera con el turismo internacional. ¡Suscríbete al canal!